¡Qué bueno que siguen con nosotros en Fiestas y Personalidades! Un programa de mucha música, de muchos artistas y sobre todo de mucha energía positiva. Y aquí tenemos a un artista de siempre, un artista que de verdad llega al público, y al público joven, pasan los años y aquí estamos la juventud detrás de él. Y qué bueno que venga a presentar su nuevo tema y videoclip aquí en Fiestas y Personalidades, es que él sabe que es su casa, Mariano la Antigua, Al Hadaki, aquí en Viestas y Personalidades. Así mismo. ¡Wow! Al Hadaki, todo el que escucha ese nombre. Sí, ¿cuánto? Al Hadaki, Al Hadaki. Mariano, Mariano, Al Hadaki. Me traje recuerdos que aquello, pero eso es bueno porque refrescar ese nombre siempre en la mente, en el corazón de todos los que nos siguen, eso es bonito. Yo creo que Al Hadaki es de las agrupaciones que aunque se pensaba en su retiro, la gente siempre anda buscando esa generación que se mantiene joven. Sí. Lo decimos tú y yo, que andábamos detrás, ¿verdad? De toda esa época de conciertos. Al Hadaki es una institución de la música rock pop. No, esa es la palabra, Al Hadaki vengo siendo yo, Al Hadaki es yo, un personaje ya, no es como una banda, es una institución. Todos esos muchachos jóvenes, yo siempre lo agradezco, lo de los urbanos, lo del pop, lo del rock. Nosotros somos como la mezcla de pop y eso, que siempre nos dicen, oye, yo crecí escuchando tu música, yo canté por primera vez por ti, yo usé una guitarra por ti, primera canción que me aprendí fue la tuya. Y eso siempre como que, oh, qué chulo, tú sabes, viendo a todos esos muchachos que están triunfando ahora y que siguen, que se acercan a nosotros y que somos amigos y que seguimos siendo mentores, que seguimos estando por ahí y la gente no se da cuenta y nos preguntan, ¿ustedes están activos y eso? Sí, sí, siempre seguimos muy activos haciendo los eventos para los contemporáneos con nosotros, para los que vivieron esa época. Sí, porque ustedes se convirtieron, tú te convertiste de una banda, de un artista, a promocionar eventos, a apoyar a la nueva generación. Sí, también, aparte de eso, pero cuando nosotros tocamos, siempre invitamos a uno de los muchachos que cante con nosotros, que abra el show aquí fuera del país también, fuera del país también, de otras nacionalidades que nos conocen. Y sí estamos súper activos, tocando, 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 toda la semana. No, porque estamos hablando de que ustedes tienen canciones pegadas, que todavía uno no lo escucha en las radios. Son clásicos, son 20 canciones que la gente dice, wow, pero un repertorio. Y le agregamos cositas en vivo y hasta lo nuevo, ahora estamos con lo nuevo, que eso es lo más bonito, que nos pedían, ¿cuándo sale lo nuevo? Grábense, grábense. Estamos más activos que nunca ahora. Háblame entonces de ese sencillo, de ese video que espectacular. Nos pusimos las pilas, queríamos hacer un trabajo, no solo que entregábamos siempre el trabajo de calidad, sino que queríamos hacer algo que estuviera al día de lo que está sucediendo universalmente en el entretenimiento. Y agarramos con José Germán Ariza, ese cineasta joven dominicano, nos planteó una idea chulísima, despeinamos cosas. Hicimos este video de la canción La Última Vez. La gente creía que había un concierto último, es la canción. Es la canción. La expectativa era el nombre. Entonces La Última Vez está chulísimo, está una canción bien pop, bien mainstream, bien de moda, bien actualizada. Ahí en el video tengo unos chifres, unos colores. Súper moderno, me encantó. Súper moderno y estamos así, ahora vamos a salir siempre a los conciertos con unas cositas innovadoras. Y es parte del nuevo álbum, estamos haciendo un álbum producido junto con Nico Clínico. Ay, me encanta, Nico, me encanta. Nico, una súper estrella de la producción y cantantazo, soy productor y escritor. Estamos trabajando canciones con varios artistas urbanos. Vamos a trabajar con Braza, que es bien conocido. La gente no sabe quién es Braza, pero la canción nueva, aparte de todos los rap que ha hecho y toda la música urbana, la canción nueva de Diego Torres, la canción nueva de Fonseca, todas esas canciones que están mundialmente número uno son de Braza, un dominicano. Uy, debo darle seguimiento. Braza es súper rapero, súper escritor ese muchacho. Estamos trabajando en conjunto con muchos artistas internacionales para nuestro disco y ya preparamos la gira de promoción que vamos a estar en Colombia, Perú, Ecuador, otra vez. No, pero espérate, esto ha sido un boom de lanzamiento. Totalmente, que retomamos otra vez la escena. Entonces, creo que no solamente era tocar, porque la gente de Los Rosarios, de Dierrera, El Torito, los músicos siempre nos dicen lo de Sergio Vargas, pero ustedes son como una orquesta, ustedes están todos los fines de semana, nos encontramos los paradores y eso, pero no solo es tocar, no solo es tocar ir a Estados Unidos y eso no. Ya también será darle calor a la gente, regalarles material nuevo, unos baladones bellísimos que vienen, música moderna, movidita, con esos ritmos actuales, unos featuring espectaculares. Yo estoy más que emocionado. ¡Qué chulo! Yo creo que hasta se me fueron hasta las arrugas de lo bonito que se siente estar de nuevo en la palestra. Tú sabes, Mariano, que cuando tú iniciaste o estuviste en radio, un programa, porque eres un comunicador innato, yo dije, lo perdimos, se va a quedar ahí en todo lo que es la comunicación, tu esposa es comunicadora, también hace eventos, y yo dije, bueno, la familia se va a enfocar en eso, pero qué bueno saber que la música de calidad, porque hay que decirlo, mujer, detrás de Mariano, Mariano y su hermano, que ya no está en esto, Roberto, y el equipo, eran músicos que tú veías en cada instrumento, uno de estos muchachos que estudió, que se dedicó, que le apasionó la música. De verdad que sí. Yo creo que, bueno, lo de hacer eventos y todo, ya afianzamos la empresa, ya tenemos una agenda de eventos que estamos produciendo, lo de radio y los medios ya con su periódico digital, mi esposa ya está en esa parte ya sola, y decidí, bueno, ya estamos afianzados, ya construimos, estamos terminando nuestro propio estudio, yo dije, ok, ahora es tiempo entonces de dedicarle al público más de Al Hadaki, no solo que me escuchen como comunicador, que me vean con un radio produciendo un evento, y que me vean tocando una tarima, sino estar con ellos, subir contenido, hablar en vivo, cantar, hacer nuevas canciones. Tengo uno de los featureings, les van a encantar a la gente, son artistas de renombre dominicanos, internacionales, urbanos. ¡Ay! Hay un bachaterazazazo que vamos a grabar también, con un súper mega bachatero dominicano. Hay, bueno, vengo con algo con Rabanes de Panamá, hay artistas gigantescos. De verdad que yo estoy muy emocionado, y quería presentárselo a tu público también, estar aquí diciéndolo, contándolo, no que hicieron un cuento, una historia y una leyenda, sino que vine aquí y lo dije en persona contigo, para que se enteren aquí. Bueno, yo quiero agradecer a Roberto que se haya ido solo, y que no se haya llevado a Mariano, porque todo esto quizás él lo estuviera haciendo en otro país, y está aquí en República Dominicana, para que el mundo musical siga creciendo, y siga reproduciéndose. Yo quiero que sea Mariano el que invite a ver este video, me encantaron los colores, los carros, Nico, en fiestas de personalidades. Esto es para todos ustedes nuestro nuevo video, véanlo, disfrútenlo, y agréguenlo en sus playlists. La última vez, al Hadaki.